Y con respecto a lo que es el clima, no nos favoreció mucho porque nos estábamos muy agotadas, un partido que ya veníamos, lo jugamos el fin de semana pasado, que lo ganamos allá de visitantes y ahora de locales hemos tenido el clima que nos favoreció mucho, pero siempre poniéndole la garra para poder ganarlo. Ahora lo ganamos por cuatro goles, que es mucho mejor y siempre con la confianza en el equipo. El equipo tiene ahora la presencia de varias chicas que han vuelto a jugar al handball en comercio, ¿eso se nota? Sí, sí se nota y cada vez nos estamos agrupando de nuevo, lo que conlleva eso, encontrarnos de nuevo, jugar juntas y por suerte vamos bien, vamos bien y vienen cada vez más, así que eso nos favorece a todas porque si no es un exceso muy grande para cada jugadora, sino estar en la cancha. El técnico Rivarola quería llegar a tener un equipo de primera bien competitivo, ya que las categorías juveniles o cadetes están logrando buenos resultados. ¿Crees que la primera puede tener también los mismos resultados que las chicas más jóvenes? Sí, sí, por lo menos lo que es este año se ha logrado agrupar este equipo, así que la idea y la intención de cada jugadora es que el año que viene ya podamos seguir creciendo y subiendo el nivel, pero sí, somos todas muy competitivas, así que queremos ganar. Indudablemente que hay equipos de la capital de nuestra provincia que marcan un nivel. ¿Comercio se puede acercar a ese primer nivel? Por supuesto que sí, sí tenemos, aparte más que nada es la actitud y el deseo de ganar, que lo venimos logrando bien, sí, si bien este año recién volvimos a reunirnos a partir de mitad de año, demasiado bien para todo lo que hemos logrado. ¿Tienen el apoyo de la gente, de la hinchada, cuando juegan de local? Sí, la verdad que sí, los padres y de nuestras compañeras, de nuestras jugadoras más chicas, siempre nos están acompañando, la comisión de Humboldt también, está muy encima de nosotros, nos apoyan todos los viajes y demás. Sí, por ahí nos hace falta un poco más de apoyo a lo que es social, por ahí en los viajes y demás, pero en sí siempre fue a pulmón esto y cada jugadora siempre hace algo para poder viajar. Hoy por hoy más que nada se siente la necesidad económica para viajar, ¿ahí apuntas a que necesitan más ayuda? Sí, exacto. Sí, porque todo lleva mucho tiempo, nosotras somos jugadoras arriba de los 20 años todas y todas tenemos responsabilidades, tanto estudio como trabajo, entonces por ahí no tenemos ese apoyo y la verdad que cuesta mucho ya desde el tiempo a lo económico de cada una. Falta poco para cerrar el año, ¿conforme lo que han hecho con la primera división? Sí, yo cálculo que sí, ojalá que el profe asienta con nosotras, pero creo que hemos logrado bastante y ya solo el hecho de reunirnos de nuevo y buscar seguir en una liga y demás es suficiente ya para lo que termina este año, bastante bien. Por las victorias conseguidas últimamente, felicitaciones en vos y a todas las chicas y bueno, que cierren el año de la mejor manera. Muchísimas gracias a ustedes y espero que nos sigan acompañando. ¡Gracias!